No, primera, 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 primera que voy a volver a subir, primera, y no, lo que te dije, no tienes para arriba, para abajo, izquierda, dirección izquierda, izquierda, estás, te das cuenta, estás trepando, no, para abajo, que vaya recta, no, aunque me hagas tu ojos, recta, ahí. Bueno, ahora vamos a grabar el espacio primera reductora, que voy a intentar subir al techo otra vez, cuando pasen estos baches, es que la vista es, macho, quiero grabarlo porque tengo fotos, pero no tengo vídeo, ahora sí, a nivel de copy, es lo que tiene. Ábreme mi ventanilla, ya puedes abrir mi ventanilla, mi ventanilla, si, si, abro, bueno, ahí, ahí, un poquito menos, suben, suben, las manos, las manos, vale. ¡Sigue, sigue, sigue! Voy a revertirlo despacito.